Hay una teoría donde ahorita, este, pues ya sabes que el año pasado nos engañaron, ¿no? Hey, como es mi, Juan Gabriel, hey. ¿What? No, Juan Gabriel, no. That's what he sounds like. Oh, sí, es cierto. Habla muy masculino, decía este... Too much. Este, Nessa García. Este, el año pasado nos mintieron con un video de Barack Obama donde salió diciendo muchas cosas. Ya, ya, ya. Y resultó que era falso. Y se veía muy real. Yeah. Hay una teoría que este video es muy similar, donde usaron una tecnología, donde usaron un compa que más o menos se parecía. Ajá. Y la, y obviamente empatando su cara de Juan Gabriel para que tuviera muchos gestos de él. Ok. ¿Sea posible ese rollo? Yeah. ¿Crees que sea eso así? So, eso se llama un deepfake. Ajá. Así se le llama en el internet, se le llama un deepfake, donde consigues un montón de imágenes, pueden ser fotos, videos de entrevistas, por ejemplo, de Juan Gabriel. Una computadora analiza esa cara y luego tú grabas un video y luego te le pones esa cara a tu cara. Pero sí, como tú dices, tienes que conseguir a alguien que tenga una cara muy similar en estructura a la original, si no se ve medio garbage el efecto. Sí, sí, sí. Más recientemente, ¿te acuerdas del Superman original de Christopher Reeves? Ajá. A Christopher Reeves le pusieron la cara de este actor, quien falleció hace ya un par de años, ya hace mucho tiempo, a un nuevo actor que traía el nuevo uniforme de Superman. Ajá. Y todos dijeron, wow, qué bonita, qué bonita transición de poder tener a este ícono, quien falleció hace años atrás, y poder revivirlo. Entonces, mucha gente está diciendo, no, esto solamente es un deepfake. Si ahorita con el wey Snapchat o cualquier filtro de Instagram, también puedes hacer algo similar, nada más que obviamente no es tan... No es tan sofisticado. Exacto, no es tan sofisticado. Estamos ahorita en pantalla a través de la transmisión múltiple de la plataforma, a través de Facebook, Twitter y YouTube.com, de Gondal, 107. Métete, está en video en pantalla el video de Juan Gabriel, analízalo muy claramente, déjanos saber qué opinas tú. Se ve, la verdad, se ve muy real, se le ve la piel muy real, se le ve, pero, o sea, sí, como que hay algo en los ojos, está muy saltones, no sé qué rollo. Dice por acá, en un comentario, dice, si le dan pausa, en el minuto 1.18, ahorita un tío para que retome nota. A ver, en el minuto 1.18. Se ve que es editado, que en cuanto se tapa la mano, se ve transparente, se ve el labio. Ajá. Y eso es imposible. Ah, mira, este video. Sí, ya el chutillo lo pausó, métete para que lo veas, Facebook.com. Ahí ves, eso es lo que te decía ayer. Mira, oye. Eso era lo que te decía ayer, que fue, él no manda besos, obviamente, sope, ahí la regó. Si querían engañar, él, a final de cuentas, ahí se está viendo que no está. Acabo de, ahorita mismo, hacer un pequeño ejemplo con una aplicación de celular. O sea, esta es la versión más... Chafa. Garbage de todas las versiones, donde me puse la cara de Donald Trump. Ajá. Diciendo fake news. Entonces, ahorita en pantalla, tú puedes ver este deep fake, donde te pone la cara de alguien más, y luego parece que esa persona está hablando. A ver. Obviamente me falta el cabello güero, obviamente me falta el racismo. Sí. Pues si te parece, eres gana. You are fake news. Ahí está, ahí está tu voz, mira. Ahí está tu voz. Ahí está. You are fake news. I am fake news. It's the most incredible thing. It's the most incredible thing. Bien. So, yeah. Este proceso se llama deep fake. Lo acabo de hacer ahorita en el celular. No me tomó nada de tiempo. Hubiera salvado el clip original donde lo estoy diciendo. Tuve que recrear, pero para que te des cuenta del antes y después. So, yeah. Oye. That's all I have to say. ¿Tú qué opinas? Le hiciste un favor a Donald Trump. Lo pusiste más ese saquito. Más flaco. ¿Me lo que te voy a decir? Boom. God. Dígatelo. ¿Hiciste que sea mexicano? Do you see it? Eso es lo que pasa cuando uno no es racista. Oye. Le daría el patatú si te viera, ¿eh? Le decir, hey. ¿Cómo agarras?